¡Suscríbete! Libre como el viento, fuerte como un sentimiento, de verdad No es necesario que te diga que tenemos una gran amistad, gran amistad Crece con el tiempo, libre por cada momento, de verdad No es necesario que te diga que tenemos la mejor amistad, gran amistad El sosa no era frío y desolador, pero al pasar el tiempo se puso mejor Curiosamente yo me voy acostumbrando a todas las desgracias que me van pasando Ah, que nunca termine la amistad Libre como el viento, fuerte como un sentimiento, de verdad No es necesario que te diga que tenemos una gran amistad, gran amistad Crece con el tiempo, libre por cada momento, de verdad No es necesario que te diga que tenemos la mejor amistad, gran amistad Gran amistad Libre como el viento, fuerte como un sentimiento, de verdad No es necesario que te diga que tenemos una gran amistad, gran amistad Crece con el tiempo, libre por cada momento, de verdad No es necesario que te diga que tenemos una gran amistad, gran amistad No es necesario que te diga que tenemos una gran amistad, gran amistad